Mi madre me cazó, mi madre me cazó, chiquita y bonita, chiquita y bonita, chiquita y bonita. Con un buen muchacho, con un buen muchacho, que yo no quería, chiquita y bonita, chiquita y bonita. Con un buen muchacho, con un buen muchacho, que yo no quería, chiquita y bonita, chiquita y bonita. Si yo oí que sí, si yo oí que sí, ábreme María, chiquita y bonita, chiquita y bonita, chiquita y bonita, chiquita y bonita. Como me escondía, me grita a mi casa, me grita a mi casa, chiquita y abría, chiquita y abría. Me escuchaba re, me escuchaba re, barre no podía, barre no podía, barre no podía. Me escuchaba frega, me escuchaba frega, frega no podía, frega no podía. Y a tomar barcón, a ver si venía, a ver si venía, y lo vi de mí, y lo vi de mí, por la calle arriba, por la capa al hombro, por la capa al hombro, la pajacaía, y venía diciendo, y venía diciendo, ábreme María, que no podía. Ábreme María, que vengo cansado, que vengo cansado, de buscar la vida, de buscar la vida. Tú vienes cansado, tú vienes cansado, la cara quería, la cara quería. La vida murió, la vida murió, que se lo diría, la cara ya, que se lo diría. No me la ha visto nadie, no me la ha visto nadie, yo que lo sabía, la cara ya, yo que lo sabía. El pequeño reloj, el pequeño reloj, yo le tiré la silla, la cara ya, yo le tiré la silla. El cual hospital, el cual hospital, yo fui a la casilla, la cara ya, yo fui a la casilla. Él subió tres meses, él subió tres meses, yo subió tres días, la cara ya, yo subió tres días. Él subió a tu casa, él subió a tu casa, yo me fui a la mía, ya, 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 yo me fui a la mía.